Hola a todos, soy Dan, Dan Vive y hoy en Dan Vive Challenge vamos a hacer el Pizza Challenge Pero primero de nada voy a saludar a la primera persona que comentó el vídeo anterior Que la vamos a poner por aquí abajo, ¿vale? Y ahora vamos a ir a explicar de qué va a consistir este challenge Primero de nada vamos a coger esta masa de pizza y la vamos a partir en dos cachitos, ¿vale? Un cachito para cada uno Y luego vamos a ir echándole unos ingredientes algo especiales Que vamos a tener por aquí dos ingredientes para una base, ya sea dulce o salada Y luego vamos a tener aquí cuatro ingredientes, también dulces y salados Y claro, la gracia va a estar en que se va a entremezclar el dulce con el salado Y aquí se puede liar algo que va a estar malísimo Sí, exactamente Y luego vamos a tener aquí dos salsas, ¿vale? Que se las vamos a echar por encima, que ya os digo que también va a ser una salsa muy especiales y alquerosas Bueno, una es una buena de la otra Sí, sí, por lo menos sí Así que bueno, ¿qué te parece tu challenge, Gaby? Es que tío, yo siempre me trae la challenge mal Bueno, ahí está la gracia, ¿no? Es lo que toca Bueno, me la paso bien Exactamente Pues bueno, ahora dentro intro Bueno chicos, vamos a empezar ahora por cortar la masa de pizza en dos cachitos Un cachito para cada uno Y bueno, pues bueno, vamos a ir haciéndolo Bueno, mientras que lo va cortando Tengo que decir una de notas de la masa Y es que este challenge lo teníamos pensado de hacer lo de más antes Y es que, y esta masa, pues está cumplida desde enero de este año Así que va a estar más malo todavía todo Bueno, le hemos tenido metida en el congelador y eso Pero vaya, que no sé yo Y además que esto de nosotros no lo hemos hecho nunca Esto de hacer una pizza Dios mío Esto es súper grande Tío, corta la playa Vamos a ver, vamos a ver Corta ahí Así Ahí Aquí está Aquí está chique Qué asco Venga Bueno chicos, una vez hecho el cacho de pizza Vale, más o menos como cada uno pueda Pues vamos a ir primero por la base Así que Gaby Te quiero el primer papelito Que le tocará, que le tocará Toma ya, tomate frito Tomate frito Así que a mí me ha tocado La nocilla Así que bueno, de momento Para mí va a ser dulce Dios mío A la gala Ya tengo que decir Así que es para siempre Bueno, yo voy a echar ahora Mi nocilla Que, oh, qué buena Uy Te lo voy a echar aquí Bueno chicos Una vez echado las bases Vamos a ir ahora Con los ingredientes Vale Vamos a coger dos ingredientes Cada uno Así que Gaby Empieza tu primero otra vez Sí, venga Que le tocará Cocina Bien, mire Yo va mezclando Lo salado con lo dulce Debo mezclar ahí un poco Así que bueno Vamos a ver a ver A ver A ver Después toda esta que meterla en el horno Así que a ver cómo queda El peso de repío Ostras Qué asco tío Bueno, ahora me toca A ver Las nubes Las nubes Esto se va a derretir Que no vean Bueno, de momento Sigo con lo dulce Así que bueno A ver Ah, sí Lo que quedan susados Ah, pues sí Y esto A ver Está lleno ya Oye Vale Vamos con lo salado Porque solo queda salado Por descarte A ver Que está el cancho Tanchete tío Tanchete Tanchete con golosina Qué bueno Rami Cuánto me he hecho Uno a uno Oye Hay uno haciendo la ida Y bueno Mi último ingrediente Es Salchicha Salchicha Vale Muy bien O sea Lucía Con nubes Y salchicha Muy buena combinación Vamos a ver Con nubes Y con queso Con queso Dios mío Tenemos la cabeza Tanta Bueno Qué bueno Me cambia el pedo Bueno Chicos Una vez Agornado Con los ingredientes Vale Que esto Tiene más maravista Que nada Vamos con La última Parte Que es La Salsa Y bueno Esto me voy a empezar Yo Si Si Ah Dios mío Lo que yo sé Tú eras Nada más Por favor Sirope De Fresa Igual Me supone que esto Es lo bueno Dos Pía ¿Qué es eso? Que es guay Guasal 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 Picante Bueno Gabi Qué bueno Va a estar eso Guaya Ya está ahí Tante cantidad Dios mío Siempre toca el picante Que es la piz La pimienta La pimienta En el batido Challenge Ese De multichal Y ahora En el piso Challenge Wasabi Tío No te flipes Por eso Que asco Que más huele Es que huele más Bueno chicos Así ha quedado La mía Vale Muy rosita Tiene más buena pinta Al día No es pasante Es que no me diga Sarchicha Nube Que tú pasante Tú verás conocer Esto como se va a quedar Pero Dios mío Tío Queso Con chuche Tomate Y el wasabi Pues bueno Ahora vamos A pasarlo Al horno Buenas chicos Y este Es mi Este es el resultado Madre mía Tío Que cosa Yo tenía que quitarle un poquito Al nube quemado Porque eso estaba más quemado Y mi hermano tenía un poco El caribu quemado Y más o menos Este es el resultado Que el caribu ha desaparecido O sea Esto huele A nutella quemada Con nube No sé Asqueroso Me estoy aprendiendo De hacer este challenge Siempre Bueno Aquí tenemos También Nuestro Mini Vaso de agua Por si Vamos a botar O beber un poquito De agua Para comprar este Bueno Entonces Este challenge Lo va a ganar Quien consiga comerse Más De su piso Así que Bueno ¿Quién va a empezar? No sé Venga Voy a empezar yo Vamos a ver Es que lo ve como es comestible El mío no Vamos a ver Vamos a ver Contrarrecha Un poco La nocilla O sea La nocilla Potencia Y está bueno Pero la sal La salchicha Lo queda todo que malo Pero oye O sea Maravito Con puta Tío Que cabrón Dale 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 Cortero Ahora No se nos manda Jeje 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 Yo me hago Me vas a saltar No 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 Te vas Te vas Te vas No te vas Así Ya Ya No me voy a comer No me voy a comer nada Anda Mira que estaba No me en serio Ahí Es que me voy a comer Es que a ver como si está Me en serio Te vas Yo recuerdo que encima La masa estaba Buen día Un cachito Muy alto Y lo que hemos comido Son las Las dos De la tarde Y yo creo que después No me voy a comer nada Porque Ya No puedo más Se va a cagar ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Mástica! 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 ¡Se va a cagar! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Más malo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Más malo! ¡Cómo está! ¡Sacaso para ver! ¡Y el Diki Alpo! ¡Más malo! ¡Venga! ¡Páfirma! ¡Qué cabrón! ¡Que cabrón! ¡Más malo! ¡Ay qué potas! ¡Más malo! ¡Venga! ¡Hace야 de ver! ¡Oh! ¡Está en el peluco, tío! A ver, más o menos Ya no puede más, no puede más Bueno, más o menos hemos quedado ahí casi, casi en parte Así que bueno, dejad abajo en los comentarios, chicos, quién ha ganado Porque hemos quedado casi en parte Y bueno, vamos a seguir el retito un poquito más Y voy a probar yo un poquito de la suya Y él va a probar un poquito de la mía Eh, el wasabi lo tienes que coger Sí, sí, coger un poquito de wasabi Hay que ajustar todo Sí, sí, en serio, no tengo más malo que Entre el tomate y el jari o el jari o el jari o el jari A ver, voy a probarlo ¡Salud! ¡Oh! ¡Qué tanto, tío! Tú eres la más madre, ¿eh? ¡Como siempre! ¡Sabe a Madonna! ¿Qué tanto? ¿Sabe a cuando te echan las salsas con el pepinillo? ¡Oh! En una hamburguesa Ya sabemos cómo se hacen las hamburguesas hermandonas Así, mezclando salado con dulce Y un poquito de wasabi ¿Qué es? Aquí hay salchicha con el chocolate Y aquí un poquito de novia Lo que vamos a hacer de nuevoé Los dios Sí, pero está que la salchicha Es que está buena, pero de repente llega salchicha y es como... Que asco de salchicha Oye pero Y tiene queso eh Si no fuera para salchicha Es como si fuera un postre Si no fuera para salchicha está incluso buena Está bueno Me vamos a hacer el postre Bueno chicos y hasta aquí el challenge de hoy Espero que os haya gustado Dadle muchos likes Este reto se merece muchos likes Esto está agerosísimo Lo hemos hecho por vosotros Y bueno ya sabéis compartir Suscribiros si aún no lo habéis hecho Y nada que nos vemos en el siguiente Dan vive Hasta luego